¡Suscríbete al canal! Ya hemos localizado un objetivo para nuestra primera operación. Señor, dada nuestra ubicación actual, es imposible que el Sky Ranger alcance esa posición. ¿Quién ha dicho nada del Sky Ranger? Shen, informe de situación, ¿listos? ¿La respuesta corta? Sí, pero será mejor que todo el mundo se agarre bien. No habían utilizado todavía la nave esta. Han esperado 20 años para utilizar la nave esta, a que lleguemos nosotros. Me siento honrado, supongo. Llegamos aquí escondidos en Texas. Dios sabe cuánto tiempo y... ¿No habían utilizado nunca la nave? Fantástico. Me están explicando que ahora puedo moverme con esto. Supongo que así es como puedo reclutar soldados. Liberando operaciones de guerrilla, liberando zonas de la guerrilla para que me den soldados o algo así. Tenemos que matar a Advent, guay. Sudáfrica, fantástico. Oh, me gusta la interfaz esta. Operación calor valioso. Puedo ver los nombres de las operaciones antes ahora. Dificultad fácil. Bueno. Creo que el primer soldado customizado lo vamos a ver ya, pero no de la forma que esperaba. Recompensa. Doctor. John Rambo. Son dos palabras que no esperaba ver juntas. Ingeniero. Hostia, es verdad, somos Siel. Tengo que crearme al tío ese de Siel con el parche en el ojo. Bueno, Sudáfrica, vamos para allá. Y vamos a ganar una... Parece que Shen nos ha preparado un botiquín. Deberíamos equipar a un soldado con él antes del despliegue. El ilustrísimo Doctor John Rambo. ¿Ah? Vale. Quitar de aquí. Quiero ver qué gente tengo y a quién puedo meter. No tengo muchos. Uh, Alicia Suárez. Comando con heridas graves, 20 días de reposo. Vale, todo esto está bastante mejor organizado. Me gusta. Ah, sí, al Fury. Debería llevar a la gente cheta ya. Ah, sí, ¿por qué no? Quiero ver las clases nuevas. Tía de los robots. Tío de los... Misil de francotirador. Alicia Suárez. Y... Yukata Llamasita. Sean Warren. Nat Butler. O... ¿Cómo se llame? Voy a hacer cosas científicas con John Rambo. No puedo esperar. O Amelia... Ya... ¿Cómo se llame? ¿A quién cojo? Uuuuuh... Uuuuuh... Un cariño con Alicia Suárez. A ver si muere. Yukata. Es verdad, se llama Yukata. Eh, eso. ¿Cómo se...? ¿De dónde te has escapado tú? ¿Perdona? Eh, un momento. ¿Dónde te has escapado? Lleva el peinado clásico de XCOM. El problema es que no pega con absolutamente... ¿De dónde te has escapado tú? Ah, ¿por qué no? Supongo que debería mirar un momento la equipación de la gente. Solo por mirar a ver cómo funciona esto. Tenemos la pistola, la Superman, esta gigantesca que me gusta bastante. ¿Quieres ponerte una camisa? Siempre ha funcionado de puta madre ponerle camisas a las gentes. O sea que por ahora no. Pero me gusta. Puedes hacer que no se vea la camisa. Y se vea la parte de abajo. Eso es interesante. Vale, entonces espera un momento. Espera, 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 espera. Eh... ¿Dónde está... Tú? ¿Qué cojones? No comprendo por qué esto le quita el pelo. ¿Esto es normal? Es un bugo. ¿Por qué cambiarle el traje le cambia el pelo? Mira la biografía. Es verdad, tengo que mirar la biografía. ¿Cómo... Escape? ¿Cómo vuelvo para atrás? ¿Cómo salgo de cambiar la equipación? Esto... No funciona. No, no... No... Estoy atrapado. Sí, sí. Todo... Todo... Muy... Muy bien, pero... Dejar objetos útiles disponibles. No, cancelar. Quiero salir de aquí. ¿Hola? ¿Alguien? ¿La gente tiene biografía? Si es que no puedo salir de aquí, no puedo mirarla. Tú eres la biografía, tú no eres la biografía. Tú eres la biografía, no eres la... Eh, mira, ¿quieres un botiquín? A lo mejor es que me obligan a ponerle un botiquín a alguien. A lo mejor no me dejan salir porque tengo que ponerle un botiquín a alguien. Yucata llamasita, sin duda. Míralo. No me dejan salir porque tenía que ponerle un botiquín. Guau, me tendrían que dejar esas cosas más claras. Le he dado a escape. Le he dado a todo. Pero, no sé, me tendrían que poner un mensaje. Oye, no puedes salir, tienes que hacer esto. Todavía estamos en modo tutorial y yo estaba ya, digo, ya está. Primer bug. No podemos avanzar. Se acabó el juego. Tenemos que dejarlo aquí. Pone un botón de atrás. Le estaba dando el botón de atrás. Pero como los locos. Se ve el ratón, ¿verdad? Sí, se ve el ratón. Pero tenía que poner un botiquín. Esto ha sido inesperado. Ahora supongo que podré mirar la gente... Sus... ¿Historias? ¿Puedo cambiarle las... Cosas? Como cuando... La creación de personajes. Pero podré ver entonces... La biografía del personaje. País de origen, Japón. Fecha de nacimiento, 5 de agosto. 4 de agosto, perdón, no sé, de 2005. Millennial de estos. Hasta la medula. Yucata es un superviviente de la guerra. Un mando importante de XCOM. ¿En serio? ¿Con esa cara? ¿Y las gafas estas de piloto? Que... Cuando la organización cayó. Se rumorea que sobrevivió. Hacía la operación prebélica de XCOM. ¿Por qué lo ponen con el guión? Con el guión se llamaban los juegos antiguos. Pero... Los nuevos no tenían el guión. ¿Son canónicos también los viejos? Bueno. Que posteriormente... Acabaría llamándose desastre de... Desastre. Desastre. Y ya está. Soledad O'Kelly. Vale, tú eres de la historia. Tú eres de la puñetera historia y ya está. Paul fue atrapado por fuerzas alienígenas. Fuera de uno de los centros urbanos del Reino Unido. Usando un vehículo robado. Al parecer, envistió una de las torres de seguridad de Adven con la esperanza de derribarla. Obviamente no funcionó. Pero nos gustan sus instintos. Paul. Paul fue atrapado. ¿Quién es Paul? Tú no eres Paul. Y tampoco eres país de los Reino Unido si eres irlandesa. Creo que esto es un bug. Gracias. Paul Jane Kelly. Vamos para allá. Que si no... Me tiro hasta el infinito. Pero me gustan las gafas y el pelo de este. Quedan súper bien. ¿Paul? Accesorios... Luego. Luego. No voy a poner a customizar soldados que si no la lío. El pelotón está listo para desplegarse a su orden, comandante. Vamos a liarla. Un operativo de la resistencia instala un mecanismo para pinchar los datos de la red de Adven a través de un punto de acceso de la zona. Los datos parecen ser críticos para la última operación de los alienígenas. Y estos ya se disponen a destruir el dispositivo. Vamos hacia allá para asegurarnos de que eso no ocurra. Acaben con los objetivos enemigos cercanos. Aseguren la zona de operaciones y protejan el dispositivo. Me mola cuando esto se laguea solo. Cuando le apetece. Vamos para allá. Tengo que ver a Rambo científico. No llama la atención el japonés. Menas 1-5. El enemigo se prepara para destruir el pinchazo de datos instalado en las cercanías. No tenemos mucho tiempo. Debemos acordonar la zona y asegurar el dispositivo a toda costa. Bien. Vale. Y ya vamos a todo el mundo con armadura. No debería morir nadie. Voy a amarme al principio poco a poco con el tío este que no llamó la atención nada en absoluto. Porque tenemos gente aquí cerca y quería verla antes de nada. Tienen una zona de visualización bastante grande. Se moverán... Oye. Está bien. ¿Eso es una mancha de sangre? ¿Se te pasa así por la calle tan tranquila? Esto es un humano normal. Aparentemente pueden salir gente. Y ya está. Ciudadanos en las misiones. Creo que voy a intentar hacer un rodeo sexual por aquí. Con el japonés que no llama la atención nada en absoluto. Por aquí hay más gente también. Pero algunas de estas... Parecen verdes. No, pero es porque están en la niebla. Vale. Vamos a ir aquí detrás del coche. Estoy separando a la gente. A lo mejor no debería, pero tengo... Al tío con rifle de Franco. Amlin pueden intentar acceder a la red de Adven desde aquí. Podríamos piratear sus sistemas y ganar ventaja. Pero cuidado. Si nos detectan, las cosas no harán más que empeorar. Eso. Hay un... Cosa que me ve. Pero tengo a la tía con el robot, ¿verdad? Sí. Tía con el robot, Sarah King. Luego enviaré a tu robot. Vámonos para acá, porque yo quiero hackear la cosa de hackear. Y Alicia Suárez... Cuidado a los dos novatos a su muerte por aquí. Tal parece. Maravilloso. Se llaman Gremlin a los cacharros. O sea que... Habrá que acostumbrar... ¿Qué hacís? ¿Por qué están alertados? ¿Qué están haciendo? No me han visto. No me han podido... Eso no soy yo. Ahora estoy en la zona de visualización de uno de ellos. El problema es... La cosa es que si estoy cubierto durante este turno... Si no hago nada, no me ven de verdad. Que mire un poco cómo funciona el juego... Porque si no esto me va a traicionar. Pero... Podríamos disparar si quisiéramos al sectoide. Pero ahora mismo la cosa no es súper favorable a mi favor. Sectoide. Puedo disparar al sectoide. Y con 71% de puntería. Esto mejora la situación. Pero antes quiero hackear la cosa. Hackear. Vale, pero... ¿Qué está pasando? No me han visto aún. Estoy en una zona... Ya sé qué es. Estoy en una zona con rebeldía. Digamos que hay una célula de... De guerreros de la justicia o lo que sea por aquí. A lo mejor ellos están liando la parda. Y yo he venido aquí porque sí. Por eso la gente sale corriendo. Eso molaría si fuera así. ¿Protocolo de ayuda o piratear? Pirateame. Quiero piratear eso. A ver qué pasa. Pero hay gente liándola con el transmisor ese. Y yo no soy. Retroalimentación. Un pelateo fallido hará que todos los enemigos ganen una mejora en su defensa y movilidad. Y la recompensa que podría ganar sería... Esta no va a salir ni de coña. Aumentar el crítico de pelotón en 32 durante dos turnos. Eso estaré bien. Tapo un poco la ventaja primera, pero bueno, la he leído. Y la probabilidad de crítico del soldado aumenta en 33 durante tres turnos. Solamente mía. Es casi 50% de piratear, pero ahora mismo no. Voy a disparar primero porque si no, cheto la defensa de los aliados, enemigos, lo que sea. ¿Puedo piratear si no estoy oculto? Supongo que sí. Quiero dispararle a esta alienígena, por favor. ¿Me haces ese favor? Por quitar del medio gente civiles, esto puede ser un accidente. Ah, mira, ¿no? Buen trabajo. Y hemos dado la alerta. Y ahora la gente se moverá. Tiene que haberlo dejado en guardia. Mierda. Se me olvida la mecánica o la... Esa. Pero honestamente, casi creo que lo tengo mejor. Ahora mismo para disparar. Porque una granada aquí os da a los dos. Lo tiene que haber dejado en guardia, sí. Pero mirad que frescos están los dos. Ahora, creo que quiero quedarme con sus cadáveres. Uh, no matar al sectoide. Eso puede ser interesante ver qué ocurre. Pero va. Puedo piratearle otro cuando quiera, ¿verdad? Creo que no voy a piratearlo en este turno. Vamos a llevar a la otra tía a ver si puede matar al sectoide, que seguro que le está flanqueando. Ascenso conseguido, buen trabajo. Puede que mueras. Puede que vayas a morir por ello. Y no voy a ver al sectoide ni de coña. Espérate, puedo saber si voy a ver al sectoide o no. Madre mía, no tengo que inventarme si voy a ver al sectoide o no. Puedo saber si voy a ver al sectoide. Es una cosa que no comprendo todavía. No me ha entrado en la cabeza del todo. Aquí debería flanquearle. No tengo cobertura, pero... Lo veo. Él tampoco tiene cobertura. Le debería flanquear. Sin lugar a dudas. Solamente 69%. Un bonito número, pero no sé yo. Bien. Bien. Se puede piratear cuando quiera. Bien. No tengo cobertura. Bien. Puede que mueras. Bien. Ahora sé si veo a la gente o no veo a la gente. ¿Qué está haciendo? ¿Dejar de dispararle a la cosa de disparar? Eso... Esa cosa no es... Perdona. Pensaba que tenía que piratear eso, pero tengo que rescatar eso. Ah, dejar de dispararle a la movida. Quiero hackear. Me hace ilusión hackear. Quiero hackear. Así que voy a ponerme una cobertura un poco mejor y vamos a hackear. Pero el turno ha salido ligeramente bien. Se ha vuelto muy casual. Hombre, coño. A ver si puedes disparar a un enemigo o no. No le digo casual. Yo le digo una cosa que tenía que haber existido en el primer juego, por amor de Dios. Bien. He pirateado. Precisión. Ahora tengo más crítico. Maravilloso. Eso no lo llamaría precisión. Lo llamaría... Suerte. Casi. Más que otra cosa. Que la bala haga más daño de una forma que de otra. Pero bueno. Y ahora se supone que esto además lo he desactivado. Ergo no me detectan si vengo por aquí. Aunque ya me han detectado. O sea que es un poco tontería. Así que como siempre... Me da una cobertura buena. Alicia Suárez. No creo que queden más enemigos por aquí, pero honestamente no lo sé. Vamos al coche. Oye, ¿y la gente normal puede interactuar con ellas? ¿Queréis unos panfletos? ¿Uneos a la revolución y todo eso? ¿No? Hace... Ey, huyen de mí. Sí que interactúo con ellos. Si a esto le puedes llamar interactuar. Aunque huyen de mí. Seguro que no quieres un panfleto. Seguro que si acerco al japonés con el peinado este no. No se fía del japonés. No sé por qué no se fiaría del japonés. Dejar de cargaros la cosa esa. Creo que lo necesito. Franco tirador. ¿Ves a la gente de ver? No ves a nadie. Aún. Oye, robot, ¿protocolo de ayuda qué es? Ah, lo estoy tapando justo. Aparece la descripción detrás mío. Ordena a tu Grelning que se mueva hasta un objetivo aliado. Otorga a ese objetivo una bonificación de defensa hasta el comienzo del turno del siguiente jugador. Oh, puedo dar defensa a la gente. Quedémonos en guardia. El tío ese lo tengo que matar. Está huyendo demasiado de mí. ¿Puedo utilizar esto como cobertura o se volverá a reactivar? Oh, puedo hacer una infiltración aquí sexual. Este garaje está abierto. Esto puede ser un poco arriesgado, pero vamos para allá. No veo a nadie. Guardia con pistola. Te dicen si la guardia es con pistola o con lo que sea. Fantástico. ¿Por aquí? Ajá, ahí están. ¿Ellos me han visto a mí o no? Ya no estoy oculto. Ellos me han visto a mí. Chúpate esa. Ahí he fallado. Gracias, cámara. Y esto es un poco peor de lo que esperaba porque no esperaba verlos de verdad. Tengo un 59%, va a ser lo mejor que voy a poder hacer hasta ahora. Buen trabajo, como te llames. Me gusta tu pelo rapado. No, el juego no es el que se está parando ahora. Puede que sea el directo para vosotros. Aunque sí que hay algún lagazo, pero es que honestamente el juego no está bien optimizado. O sea que tampoco vamos a poder hacer gran cosa al respecto. 27% va a ser que no. No cobertura. Esto es una cobertura, pero estoy demasiado cerca. Tío de la ventana, ¿cómo intento matarte? No me quiero acercar demasiado, pero así debería verle mejor. No, 27%. Nos hemos abonado. Pues en guardia. ¿Ha decidido moverse? ¿Por qué ha decidido moverse? Tú eres tonto, aunque no lo he matado. Y eso es malo para mí. ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¿Quién está ahí dentro resguarda? ¿Qué hacen estos soldados? Son por las primeras misiones, pero creo que están haciendo un poco el estúpido. Ese tío hubiera hecho una carambola y me hubiera disparado a uno. Las balas hubieran desrebotado al que está al lado y hubiera muerto cinco. Pero este tío ha dicho, estoy en una posición ventajosa. Voy a irme de aquí y no atacar a nadie. ¿Qué coño ha sido eso? Eso ha sido raro. Sí, sí, sí. No me pares la cámara, así que me das miedo. Pensaba que me iban a hacer un disparo de reacción. Estoy en clásico, ¿verdad? Bueno, no clásico como se llame. Comandante o... Me voy a quedar en guardia, pero esa cobertura es una mierda. Uh, se puede subir a las torres. Oh, mierda. Aquí no me detectarán. ¿Esto tiene algún sistema de detección? No, parece una torre de vigilancia o algo así. Un puesto avanzado de los bichos estos. Vale, Sokolov. ¿Qué opinas de irte con la pistola en plan Bruce Willis por dentro del edificio a ver si matamos a gente? Por ahora no gran cosa. Pues en guardia con la pistola. Oh, es más rápido hacer todo. Madre mía, es distinto, es raro. ¿Y dónde coño se ha metido el tío de dentro? Eh, allá saldrá. Oh, no sabía que tú estabas aquí dentro, pero ahora lo sé. Era más feliz antes de saber eso. Alicia, haz cosas. Hay más. No vale moverse. Has disparado en tu turno. Todavía siguen haciendo falsedades. Vale, tengo que entrar en plan Bruce Willis. Con el otro. Tengo un 58, tendré que cogerlo. Si no, estoy un poco fogadillo. Bien. Las cámaras de muerte ahora son un poco mejores. Quiero eso. Quiero eso. Quiero esa mierda. Pero no voy a poder coger esa mierda. Oh, madre mía. Me estoy infiltrando casi bien. Llamando muchísimo la atención. Y hay unos parones de vez en cuando del framerate cuando hace algún vídeo esto que te puedes morir. Pero bueno. No llego a flanquear a nadie. Una lástima, pero a este tío le puedo disparar. No flanqueo a ese tío. Ah, funcionó. Me encanta el ragdoll de la gente al morirse. Salen cosas bizarras. Oh, oh, oh. Infilt... Oh. Infiltración sexual. Ataque con pistolita. No lo ves. Me cago en los barriles de cerveza del... Ah, fiesta en la piscina. Guardia con pistola, supongo. Oh. Uh. Que ahora esto explotan cosas. Que ahora esto puede ser una opción válida. ¿Me queda por mover a alguien? Yukata. Yukata. No me fío de ti, Yukata. Los escenarios están guays por ahora. No podemos entrar de ninguna forma sin tener que correr, ¿verdad? Eso no es ideal. Así que tirar esa granada no lo voy a hacer ahora mismo. Que se lo espera. Ay, mierda. Esto es correr. Digo, ¿se lo puedo dejar ahí en guardia? No. Ah. Fallo. 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 Me tendré que quedar en guardia con pistola. Porque romper esto ahora mismo no me ofrece ninguna ventaja. Si se queda ahí, luego puedo romper la cobertura. O puede que venga para acá. Déjalo. Barriles de cerveza. Un movimiento y disparo. Estoy en cobertura completa. Eso no es disparar. Eso no es lo que es. ¿Será hijo de... Su padre? Me ha entrado en pánico. Me ha metido en pánico. Ay, no sé si será como el primer juego que la gente en pánico podía disparar a sus aliados. A ver, honestamente. Ese tío está en pánico. Es malo que esté en pánico, pero... Pero no sé qué puedo hacer al respecto. Ah, mira. Hay un botón de abrir y cerrar puerta. Ah, puedo cerrar la puerta esta. No sabía que esto era una puerta. Me ha hecho control mental, pero me ha metido en pánico. No ha sido control mental de verdad, de verdad. La cámara, como siempre, no me falla nunca. Quiero ver el tejado. Quiero ver si puedo llegar al tejado. Vamos a ver. Me podría tirar aquí en plan al loco, pero no tengo... No tengo mierda de esta. Tengo más crítico con esta mujer. Sarah King tiene más crítico ahora mismo. Eso puede ser interesante. Pero no hay una triste cobertura buena. Podrían ponerme aquí, pero no sé yo si lo voy a ver estupendamente bien. No es lo peor que puedo hacer. O sea, vamos a probar. 47%. Vale. Hablemos de romper coberturas. Porque este disparo puede ser un poco loco. Dios santo. A lo mejor tenía que haberme puesto en esta ventana. Lo había pensado. Y si me cargo todo lo que se supone que me voy a cargar, ¿ok? ¿Debería ver la gente desde el otro lado? Es un poco arriesgado, pero es lo mejor que puedo hacer, creo. La cámara no sabe qué hacer. Me he cargado los barriles de cerveza y debe ser alguna especie de pecado capital. Hay un alienígena ahí como no lo veo. El caso es que no he roto las escaleras como pensaba. Esto puede ser una peor decisión de lo que pensaba al principio. Vamos a dejar esta en guardia aquí. Y esto es bastante arriesgado porque la tía está en una mala cobertura ahora. ¡Hola! ¡Ah, recuperación de botín! Mira telescópica y concentración avanzada. No sé qué hace en ninguna de estas cosas, así que guay. Pero la mira telescópica sí que es lo que hace, supongo. Así que en guardia. Pero el alienígena se me la puede liar, parda. ¡Salvo que se mueva! ¡Y falle! ¡Hola, me estás flanqueando! No hace falta... Bueno, poderes mentales... No es todo lo malo, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¡Eso es trampa! ¡Hijo de puta! ¡Reanima un cadáver! Dispararle a la cabeza como los zombies a la gente, por cierto. Vale, eso explota después. Vale, tenemos un zombie reanimado. Eso no es bueno. Y supongo que tenemos que hackear la movida esta, ¿no? Para ganar. Bien, tenemos problemas. Sara King, tú tienes más crítico, por Dios. Quítale vida a este hombre... ...cosa. Hazle un crítico, venga. No tienes huevos. 40% de crítico. Por si que había alguna duda de qué juego estamos jugando... Disparo con pistola 77%. Ya falló un 85%. Y vas y le haces crítico tú. Fantástico. Maravilloso. A ver. No aprecio tus tonterías. ¿Ok? Vamos a llevarnos bien. Bueno, se ha cambiado ligeramente mis planes de movimiento. Aunque no haya un enlace mental... Vale, solamente tenía que hacer que se salvara la cosa esta. Aunque no se vea el enlace mental de la mente del bicho al cadáver... Si mato al sectoide, muere el otro. Bien. Maravilloso. Fantástico. Misión impecable. Casi me atrevería a decir que es mejor que bien. 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 Impecable. Bien. Y todo gracias al tío este con las gafas. Anda, que mamarracho aquí... ¿Dónde te has escapado? Vuelve al circo. Perdón, a lo mejor no se ve bien. 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 El tío este que está aquí con las gafas. Vuelve al circo. Me gustan las novedades que están metiendo, honestamente. Son útiles. Son... Son cómodas. Es todo más cómodo. Nos hacen que parezca fácil, comandante. Todo gracias a usted. Jefe central, por favor. Que luego me la vas a liar, que lo sé yo. Yucata. ¿Qué quieres hacerte? Pesado. ¿Por qué no? Ahora, los pesados son granaderos. Y en lugar de lanzamisiles llevan un lanzagranadas. No está mal. Lanzagranadas. El granadero usa un lanzagranadas para disparar granadas. En lugar de tirarlas. Esto le permite mayor alcance y capacidad de granadas. Pero técnicamente son granadas. Pero las granadas están chetas. Ahora las granadas rompen paredes y se rompen mierdas. Y las granadas son precisas. No como los lanzamisiles. Que la hemos liado pardísima con ellos en muchas ocasiones. Así que eso... Eh... Cosa de... Bien. 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 No sé. No puedo elegir nada. Así que bien. King. Ha subido de nivel otra vez. Robotito. ¿Qué hacemos con el robotito? Los especialistas son los médicos. O apoyos. El robot... Es el médico. Protocolo médico. El Gremlin puede realizar acciones de curación de forma remota. Lo de forma remota es importante. Porque si no sería un botiquín. Curación con Gremlin. Y estabilización con Gremlin. El Gremlin tiene una sola carga. Y se equipa... Y si se equipa un botiquín. Si se... Si se equipa un botiquín, el Gremlin obtiene una carga adicional. El Gremlin puede curar por sí mismo. O si tenemos un botiquín, puede curar dos veces. Médico, básicamente. Robot médico. Bicho médico. Buen trabajo. Bicho médico. O protocolo de combate. El vía a Gremlin a un enemigo para darle una sacudida que inflige daño garantizado. Que aumenta contra enemigos robóticos. Quietos paraos. Quietos paraos. Quietos paraos. Médico es una opción. Pero. Daño garantizado. Daño garantizado. Eso está... Eso es una... Eso puede ser rematar a la gente de forma segura. Remotamente. Y... Ese daño garantizado es mejor contra robots. Debe ser alguna descarga eléctrica. Ya sabemos como son los robots en XCOM. Protocolo de combate es bueno. Protocolo de combate... Protocolo médico está muy cheto. Puedes curar a la gente de lejos y puedes revivir a la gente de lejos. Cheto. Protocolo de combate... Contra los robots puede estar muy cheto. Esta clase... Cualquiera de las dos es buena. No es una cosa como... No es una cosa como terreno estupendo y cualquier otra ventaja del juego para un francotirador. Estas dos son buenas las dos. Eh... ¿Qué pongo? Médico... Contra robots. Porque los robots son los robots. Aún no salen robots, pero saldrán. Y me follarán vivo porque son robots y siempre han estado chetos. Lo pongo médico por ahora. Medicastro. Robot médico. A la una. A las dos. A las tres. Medicastro. Protocolo Medicastro. Eh... Buen trabajo. Vamos para allá. Y... Suárez. ¿A qué quieres subir? A Granadero también. Veo una temática en esta misión de reventar cosas que honestamente apruebo. Me gusta. Buen trabajo, equipo. Artículos recuperados. Media telescópica. SCP concentración avanzada. ¿Esto es una modificación genética? ¿Esto es similar a la modificación genética? El simulacro de concentración avanzada, aunque no sea contra robots, contra la gente normal las rematas, queda a gusto. Que están los 85% que fallamos y las cosas así. La de combate me gusta también, pero bueno. El simulador de concentración avanzada. Es como una granada gratis. Y a lo mejor no destruye las cosas. El simulador de concentración avanzada. Simulador de concentración avanzada. Vale. Da al soldado afectado la probabilidad aún mayor de resistir el pánico y los ataques psínicos. Guay. Cadáver del soldado de Advent. Sectoide y movidas. Guay. Ahora que tenemos ayuda, podemos empezar a retirar el equipo viejo y los escombros de la nave para dejar sitio a nuevas instalaciones. Buen trabajo, Rambo. A quitar mierda, por lo visto, según esta. Este tío lo crea al azar. Es mi John Rambo, ¿verdad? La cara parece un poco distinta por algún motivo. Básicamente, le di a crear un tío al azar y salió eso. Y dije, ya está. Rambo. Es igual que Rambo. Esto es tutorial todavía. Vamos a hacer que Rambo quite escombros. Para limpiar estas habitaciones, primero debemos asignar un ingeniero a la tarea. En cuanto nos adentremos en las zonas más alejadas de la nave, harán falta más tiempo y mano de obra para dejar espacio a las nuevas instalaciones. Probando el auditor de personajes, fue totalmente al azar. Este tío es Rambo. Le cambio y le pongo una bandana en la cara, ya es Rambo. Ya está. Personaje creado. Fue porque sí. ¿Hace falta ingenieros para excavar por algún motivo? A mí me parece bien. Solo tiene que avisar y empezamos, comandante. ¿Te has sacado el doctorado para esto, Rambo? Creo que estás mejor matando alienígenas. O Charlies en Vietnam. Las operaciones están en marcha, comandante, pero nos llevará bastante tiempo limpiar todo eso. ¿Te pagan bien, por lo menos? Comandante, estoy haciendo una transmisión segura de origen desconocido. La estoy enviando a sus dependencias. Más historia. Creo que, por motivos de seguridad, porque el otro día falló toda la grabación y salió pardísima, voy a parar un momento la grabación y aquí será el final de uno de los vídeos. Segundo, tercero, no me acuerdo por cuál vamos. Y ahora continuamos. Así que, esperad un momentico. Ahora volvemos. Se acabó un vídeo. La liaparda. Voy a guardar, por Dios, no he guardado nunca. Ah, se está guardando solo. Voy a guardar. ¿Guardar cuatro? Sí, ¿por qué no? Eh. Luego no me acuerdo dónde estoy. Así no cabe duda. Maravilloso. Terminamos aquí un vídeo. Volvemos en un minuto. ¡Gracias por ver el vídeo!